Fiel espada triunfadora de tu acero colédano que del tajo entre las aguas reciamente se templó se templó ¡Ah! Brilla tizona de fino acero igual que un claro rayo de luna Brilla tizona que a tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna Sé en las lites como rayo que no cede ni perdona Quieres siempre que te asisan El derecho y la razón La razón ¡Ah! Brilla tizona de fino acero igual que un claro rayo de luna Brilla tizona que a tu luz quiero Hallar la senda de mi fortuna Brilla tizona que a tu luz quiero Hallar la senda de mi fortuna Brilla tizona que a tu luz biggest ¡Ah! 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 Gracias.